¡Y... ¡Mario! 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 ¡Mario Pisa! Es razón, es un idiota que ha pasado, se me ha pasado con cuidado... ¿Qué me pasa? Lo que me dulce de todo el día, pasada, que tú me decís. ¿Qué me pasa? Lo que me dulce de todo el día, pasada, que yo me decís. Música Música Fuertes oídos y feo, 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 que empieza. Música Te recordaré por siempre, Marión Piresante, en las horas que dice, y cremos más. Música Mariposita, mariposita, ¿quién te ha dicho que soy casada? Mariposita, mariposita, ¿quién te ha dicho que soy casada? Música Soy casado por esta noche, soy solvera toda la vida. Soy casado por esta noche, soy solvera toda la vida. Música Música Soy casado por esta noche, soy solvera toda la vida. Música A mí me llaman borrachón, porque tomo mixto. Música 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 Es la vida y él es fuerte Álvaro, me traigo fuerte Debe ser cuando Es la vida y él es fuerte Álvaro, me traigo fuerte Debe ser cuando Pero olvidarla no puedo Aunque muchos lo desearían Debe ser cuando Pero olvidarla no puedo Aunque muchos lo desearían Debe ser cuando Música 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 Música